Y además, de hecho, con esto le pido el hilo que nos grave, querido Paco, además, en todas partes ya se acepta esta derrota de Xochitl Galvez, los mismos televisos, estos personajes que son de lo más abyectos en sus programas pedorros de análisis, personajes como Leo Zuckerman, que en su momento se pone el tapete para Felipe Calderón, para Gerardo García Luna, quien defiende, entre tantas circunstancias muy cuestionables, entonces, el mismo Leo Zuckerman, pues salió ahí a decir que la diferencia que tiene la doctora Claudia Sheinbaum, de hecho, de acuerdo a una de las más importantes encuestas, que es la del barómetro Bloomberg, que le da a Sheinbaum casi 60%, un 57% frente a un 30% de Galvez, pues le te digo, acepta este sujeto, que no hay de otra, que esto ya es inalcanzable, escuchemos. En el modelo de Oraculous trae 22 puntos de ventaja, Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, pero mira, yo creo que... Perdóname, ¿remontables en 15 días? Pues difícilmente, la verdad, o sea, yo lo... 24 días son suficientes. Les quiero anunciar que ya hay mercado de apuestas en Polimarket, y le están dando una probabilidad de 95% a Claudia Sheinbaum de ganar la elección. Pues ahí lo tienen ustedes, ¿no? Miren nada más, se dan ya por vencidos, ahí están todas las encuestas, la única que favorece a Xochitl, pues es la suya, la de Massive Corner, la que ella misma hace algunos años decía, daba como...